Esta noche sigue la polémica en torno a la participación de un opositor cubano en la campaña política del congresista Joe García. Erika Carrillo tiene el comunicado de Guillermo Fariñas y las reacciones. La controversia por el anuncio político donde el opositor cubano Guillermo Fariñas respalda al congresista demócrata Joe García sigue levantando polvo. Fariñas es un líder de la Unión Patrónica de Cuba y desde la isla su compañero y secretario de UNPACO José Daniel Ferrer rechazó la participación de cualquier opositor en campañas políticas norteamericanas. El anuncio se publicó el lunes mientras Fariñas se encontraba en México y hoy de regreso en Miami no habló con la prensa y se limitó a un comunicado. Yo en ningún momento del anuncio en cuestión aparezco solicitando el voto para ninguno de los dos candidatos en específico, por lo tanto está claro que no me inmiscuyo en dicha contienda electoral. Aunque el opositor asegura que no se mete en campañas políticas de Estados Unidos, es contradictorio porque tampoco explica la razón por la que su rostro y su mensaje aparecen en el anuncio de Joe García. Los gastos y viajes del Coco Fariña los paga la Fundación por Derechos Humanos, una entidad hermana de la Fundación Cubanoamericana que niega haberlo influenciado. Esta institución no se involucra en ese tipo de cosas. Que lo haga algún miembro como individuo es otra cosa. Fuentes cercanas a Fariñas indican que el disidente desconocía que su opinión sobre el congresista García sería utilizada en un anuncio de campaña política una semana antes de las elecciones al Congreso por el Distrito 26. Desde Cuba, José Daniel Ferrer respaldó esa posibilidad, insinuando que se trata de un malentendido. No creo, para nada, me había pensado que estaba participando en una campaña, porque lo consideramos un hombre bastante inteligente, un hombre que sabe lo que hace, lo que le corresponde hacer y que es opionante. Eso no era lo que le correspondía a él. La campaña de García no comentó hoy sobre el tema, pero ayer sí nos dijo. Congresista, ¿quién buscó a quién para el apoyo? El Coco me llamó a mí, ¿no? El Coco es amigo y me dijo, oye, te quisiera ayudar en cualquier manera que pueda. Y él fue el que dijo las palabras, no las escribimos nosotros. Es bien lamentable que se utilice a un opositor cubano para el beneficio personal de un candidato al Congreso en los Estados Unidos. Erika Carrillo para América Noticias.